¿Qué es el presupuesto ya ejecutado? Estamos en 2017, fase de finalizar. Recuerdo que durante las últimas elecciones municipales ya se dijo también que estaban en fase de terminar. Han pasado dos años y no se ha movido prácticamente nada. ¿Qué es lo que nos dice el consejero? Pues algo muy preocupante. Algo que dice que ha habido un cambio sustancial en el objeto de este ramal, que originalmente estaba enfocado a que fuera una red de tramo de vías para pruebas de trenes de alta velocidad y para que las mercancías que salían de Capesantana llegaran a la red general viaria. Ahora dice que el cambio sustancial consiste en que ahora se quiere que ese ramal sea un valor añadido al parque empresarial de Santana. Pues sinceramente no entendemos dónde está el cambio sustancial. Es lo mismo. No ha cambiado nada. El objeto es el mismo. Con la diferencia de que Capesantana tiene que cerrar su planta de montaje precisamente porque no está el ramal de Badollano. Porque ese ramal que tenía que estar acabado no se acabó. Y se cierra una planta de montaje en Linares. Gracias. 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 Gracias.